Desde hace una década, María Llano Sánchez preside la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Albacete. Hasta 23 mujeres de su familia han padecido la enfermedad, hasta que en 2010 le tocó a ella afrontarlo en primera persona. Vigilante de seguridad desde hace más de 30 años, lucha cada día desinteresada y generosamente junto a sus asociadas por el empoderamiento de la mujer. Los fines de AMAC siempre han sido la prevención, charlas por los pueblos, concienciar a toda la población femenina y también masculina, porque también existe el cáncer de mama en hombres, detectar un tumor en una fase 1 y poder superarlo con una estupenda calidad de vida y poder hacerte muy mayor. A raíz de la enfermedad, es verdad que las mujeres, sobre todo en el ámbito familiar y laboral, necesitamos mucha más ayuda y mucho más conocimiento de cómo superar los problemas que hasta ese momento muchísimas no habían tenido, sobre todo en el tema laboral, discapacidad y hay que trabajarlo mucho. Que te reconozcan un trabajo de 10 años, un trabajo voluntario, pues es una satisfacción. Pero bueno, yo considero que ese premio es porque represento a muchísimas, muchísimas mujeres compañeras que son unas luchadoras y que han superado una enfermedad con todo lo que esa enfermedad acarrea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!